Matías, ¿cómo hago para ligar en el trabajo? ¡No lo hagas! Vas a perder tu puto trabajo. Es una muy mala idea. Pero si aún así no me querés hacer caso, sería Warm Approach. Esta chica que vamos a ir a conocer es parte de un contexto del cual yo también soy parte. Este juego requiere ser más paciente y es un juego que lleva más tiempo y es de mediano plazo. Y acá el tiempo juega a tu favor. ¿Qué quiere decir? Cuando vos te mantienes en un contexto, teniendo determinado juego con una chica, pequeñas intervenciones, pequeñas conversaciones, intermitentes. Un día le decís algo, le haces un comentario, le haces un chiste, lo que sea. Queda por ahí, no haces nada más. Y la vez siguiente te la ves, te la volvés a cruzar en el mismo lugar y haces algún otro comentario o te presentás. O de repente pasas y le decís, che, todavía no sé tu nombre, pero me caes bien. Ah, mi nombre es fulanita de tal, etc. Es como este juego va sucediendo por partes en distintos días y es un juego de mediano plazo porque tenés el tiempo a tu favor y ser un hombre paciente es una gran ventaja en el mundo de la seducción.